Y el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia, ojo, para los muchachos, los jóvenes estudiantes, presentó ya la convocatoria del concurso Expo Ciencias Morelos 2023, que promueve las vocaciones científicas, así como la vinculación entre centros de investigación, instituciones educativas y gubernamentales a través de los proyectos generados por estudiantes morelenses. La convocatoria está abierta desde el 9, estará abierta hasta el 9 de junio. Ya se dio a conocer, visítela usted en el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia. Esta actividad busca también crear enlaces entre la academia y las empresas de base tecnológica.